Hey, gente, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana La Explicatriz y esto es mi canal de YouTube para poner todo acerca de mí, porque es mi canal y también de ti, Matú. Tú también, sí. Tú también estás en el canal, no te preocupes. Hey, gente, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana La Explicatriz y él es Matú. Hoy les traigo una de estas raras entrevistas que no sé exactamente dónde poner porque no entran exactamente dentro del tema de lo LGBT y tampoco entran exactamente en el tema de videojuegos. De hecho, hace rato no hago contenidos de videojuegos, pues que últimamente estoy poniendo aquí en este mero canal porque se trata acerca como de mi vida y de la gente que estoy conociendo. Pero bueno, para rematar, es una entrevista que tengo guardado en el cajón desde hace mucho tiempo y con toda la pena hacia el entrevistado, porque la neta, me tomó un chingo de tiempo negociar de lo que se habló en la entrevista. Les traigo nada más y nada menos que a Rafa Cuevas, cantautor, artista, músico, modelo y amigo a quien le traigo mucho cariño y que conozco desde hace mucho tiempo cuando él se acercó hace unos por lo menos tres o cuatro años a decirme Hey, escribo rolas y te puedo hacer rolas Ophelia, a lo cual en ese momento yo le dije yo música y sobre decir que estoy tiempo después persiguiéndolo para que me ayude a hacer música, pero como sea, si normalmente estas entrevistas yo las hago para conocer a la gente que estoy entrevistando y darme chance como de entrarme a su mundo y platicar con ellos y demás, en particular ya lo conocía más o menos bien desde antes, pues porque nos habíamos visto para otra cantidad de temas, pero fue espectacular poderlo traer a la casa, pues porque representa a este tipo de artista que siempre me ha llamado la atención de observar que es esta gente que o hace lo que hace o no hace. Les explico, hay gente súper lograda que de lado mientras estaba en su trabajo decidieron comenzar a dibujar o a cantar y pues eventualmente llegaron un momento en su vida donde dijeron bueno, a lo mejor si me aviento ahora de lleno lo lograré. Y hay otro tipo de personas que suelen ser artistas que o tocan su instrumento o no tienen más que hacer y que creen ese tipo de gente que de cierto modo no tuvo otra opción o no se dio espacio para considerar nada más aparte de lo que quiere hacer. Pues por lo general suelen ser historias que se alinean mucho con la gente que sale adelante con su arte, talento, proyecto y demás. Ojo, no estoy diciendo que para ser artista exitoso tengas que solo hacer eso y que entonces ahora no te dediques a hacer nada más, pero me entienden esas personas que son muy buenos guitarristas porque la neta, neta, lo único que saben hacer en vida es tocar guitarra, entonces no entienden cómo hacer absolutamente nada más. Y pues para rematar, Rafa como artista es altamente proficiente. Neta, neta, si algún día tienen chance, solamente pídanle que les mande su lista de canciones que ha escrito, digo, ignorando la música que ha publicado. La verdad es que le tengo mi total admiración, pero yo creo que además le traigo mucho cariño porque ha estado conmigo para muchas cosas desde mi pena de aventarme a hacer lo que yo quiero hacer. Para los que no saben de qué chingas estoy hablando, yo llevo seis meses de estar estudiando música. Yo estoy también tratando de entrar al mundo de música con el pequeño problema de que estoy aprendiendo hasta ahora, pero la vida es larga y que nadie me diga que uno no puede aprender sin importar la edad que les digo es un valiente intento. Y de hecho, por si no lo saben, tengo un canal donde estoy subiendo mis aprendizajes de música y los covers que voy haciendo y le acabo de hacer un cover a Rafa, una canción que publicó hace como un buen año y medio para que entiendan más o menos cuánto tiempo me tomó trabajar a mí una proficiencia media para poder llegar al nivel donde pudiera decir le voy a hacer un cover a un amigo de una canción que me gustó de su trabajo. Pero bueno, si normalmente a mí me da un chingo de pena publicar estos videos de entrevistas viejas porque las cosas cambiaron, porque los temas ya no son los mismos. En este caso en particular me dio un gusto inmenso entrar a editarlo hasta ahorita porque me topé con una cantidad de cosas de cómo he cambiado yo desde que se grabó ese video hace más o menos unos cinco meses, creo. Digo, dejando de lado el tema del sofá blanco que ya no existe, pero también acerca del cómo me veo yo como artista y la música que tengo pensada y el cómo me imagino la vida. Y lo más divertido es verte con muchas de esas cosas que se platicaban en esa entrevista y que me traían la cabeza así toda revolucionada. Hoy en día ya las veo muy en puerta, entonces da como ese sentir de wow, date cuenta amiga conmigo. Y pues bueno, de todos modos, también como suelen ser estas entrevistas, son hechas para promocionar algo o algo. También aparte del hecho de platicarles de él o ella aquí. Y en este caso en particular también Rafa, yo sé que se acercó a parte de la bonita amistad, porque quería hablar acerca de su nuevo disco y de la música que está haciendo y de cómo él mismo se está aventando a hacer música, cosa que antes no hacía, pues por lo menos bajo su nombre. Los invito a que te perdís, lo escuchen en Spotify. Les dejo aquí abajo el link de mi cover, pero también escuchen su versión, que es la que está bien hecha y escrita por él y editada y producida por él. Ok, ok, ok. Mil cosas que yo no puedo hacer todavía. Y pues para todo lo demás, les dejo una bonita entrevista con una persona espectacular que viene desde el mundo de las artes, que nos cuenta un poquito lo que es el aceptarte como artista. Y espero que a alguien le sirva para algo, sino por lo menos me sirvió a mí. Y lo dejo aquí porque le tengo un cariño infinito a Rafael. Así que vámonos con la entrevista. Pues Rafa Cuevas soy yo. Ah, wow. Para empezar, no es alguien más. Rafa Cuevas es un artista mexicano que radica en la Ciudad de México, pero es de Guadalajara. Pero exactamente la mitad de mi vida la he vivido en la Ciudad de México. Entonces un año más que me quedé aquí. Y ya quiero comenzar a decir que originalmente es un artista chilango. Y es la meta, no ser artista chilango. Pues yo me considero más un artista de la Ciudad de México, porque aquí es donde comencé toda mi carrera. O sea, prácticamente yo crecí en Guadalajara y a los 17, 18 años me vine a vivir para acá. ¿Qué tipo de artista eres? Soy un artista multidisciplinario. ¿Qué haces? Arte, 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 arte y artisteando. Como que mi carrera me ha llevado por diferentes facetas, pero lo puedo resumir a música, video y moda que tienen que ver uno con los otros. Sí, en una pasarela te topas con música, video y moda. Así fue como empecé, más o menos. O sea, yo me vine a vivir a la Ciudad de México pensando en hacer una carrera en la música, pero en realidad empecé a hacer una carrera en la moda porque empecé a trabajar como modelo. Mira, tienes 34. Tienes 34 años. Es que me quedé pensado que también mayor en la estatura. También sí, 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 claro. Así cuando me dicen Ophelia, es una gran persona. Yo digo sí, yo me traté de traer este botita. A ver si tienes 34, comenzaste a modelar a los 18. Chamaquismo. Bueno, es como la edad, no es como la mejor edad, porque la carrera de modelo. Bueno, no es que termina, pero en realidad el clímax de tu carrera es en este. Mientras más joven, mejor. Desgraciadamente, o sea, creo que también ahorita hay mucho una tendencia de volver a meter modelos hasta que tienen 40 años. Gente que fue top model en su época y lo están retomando. Porque en realidad lo que se fijan es en los seguidores, es otro tema. No, pero en realidad es que la moda tiene que representar a todos porque todos usan la ropa. Entonces si vas a una pasarela donde todos tienen 17 años, pues tú como cliente dices, bueno, yo no me identifico porque porque no tengo esa edad o ese peso cuerpo, ni de pedo. Sí, yo en realidad trabajaba en un café en La Condesa. Ok, este fue mi primer trabajo. Estudiaste acá? No, no, lo estudié en Guadalajara y me vine a vivir para acá, hacia la aventura. Qué estudiaste en Guadalajara? Terminé prepa, prepa y después a la aventura aquí, a la aventura aquí, a la aventura aquí. Fíjate que no eres la primera persona que estoy en Guadalajara, quiere venir a la Ciudad de México y está en música que ha pasado por este sillón. Ahí también se sientó. Quién más? Ah, mira, que estudia ahorita todavía en Guadalajara, en fin, el caso. Entonces si vienes acá, te aventaste el café, me aventé al café, me aventé a buscar trabajo más bien, o sea, porque venía y era así como que no voy a estudiar, pero entonces tengo que trabajar y tengo que comenzar esa carrera que estoy dejando a un lado, la tengo que comenzar aquí ya. Yo venía con la con la idea de conectarme en la música y de empezar a tocar y hacer música, sobre todo. Algún motivo justo que ya era. O sea, en realidad la Ciudad de México, porque yo sentía que no digo es a veces este cuento de mi familia, mi papá, mi papá tuvo una banda de rock en los sesentas que a mí no me tocó esa banda de rock y ya más grande. Siempre fue el que tocaba piano, el que tocaba guitarra, el que cantaba en todas las fiestas con sus hermanos, cantaban canciones de los Beatles y su mamá, mi abuela materna, fue concertista de piano clásico. Entonces en la casa siempre había un piano y nos enseñaron a todos a tocar piano y a cantar. Y en Guadalajara me tenían en una escuela, o sea, aparte de mi escuela de la secundaria o prepa que yo fuera, en las tardes iba a una escuela que se llamaba Opus, que era como el CEA de Televisa. Ok, pero de música, diría. No, era música, actuación, baile, guitarra, como que toda la formación artística y como que ahí aprendí muchas cosas. Pero la verdad es que aprendí más todo por mi cuenta y bueno, condesa, café, trabajo y modelo. No, obviamente ahí me empecé a conectar trabajando, me empecé a conectar con los dueños del restaurante, con gente que iba ahí a tomar café, a comer, etcétera, y me invitaron a modelar en una pasarela en Fashion Week. Por ese entonces, pues los modelos aquí en México y hasta la fecha la mayoría son guapísimos, son altísimos, argentinísimos, ojo claro, mamados, se rompe cañón. Muy bien por toda la gente de Sudamérica que viene a México. Algo sé de eso. Durante dos años modelé, o sea, pasarelas, fotos como todo lo relacionado. Pero siempre me he sentido muy inseguro en los castings. No sé si te pasa. Tú que has estado yendo a castings. A mí me da mucha rabia ir hasta la fecha. Casting, sí, pero va a sonar súper rockstar tres segundos. No me odien, no me odies, pero es porque no saben quién soy. Ya me da rabia que sea como de sigo usted vaca 36 42 adelante. No parece en este lugar mirando para ellos y de espera que no sabes quién soy. Así literal. Sí, está muy cariño. Prefiero a que me contraten porque ya saben que es Ophelia y ya saben a qué se están metiendo de paso. Claro, pero aún así tienes que ir a un casting o un callback, o sea, no te vas a librar de eso. Y yo en los castings, sobre todo en los de actor y comerciales, me he llevado más como de que estoy haciendo el casting y está ahí el que parece el jurado, pero en realidad es como el director, el asistente, pero es como que lo haces. Así, a ver, imagínate que un huracán y ya estás tú actuando y de repente alguien dice no, está muy narizón. A huevo en tu cara. Así de puta vida. O me dicen lo puedes hacer un poco más masculino. Entonces ya empiezo yo de el huracán y el huracán rudo. Entonces al final siento que ese tape, si lo vieran, si vieran todos mis me gustaría un día preguntaran todos mis castings. Y si era la película del artista loco o algo así, porque era una bonita novela, una bonita novela. Es una triste historia de una carrera de actor fallida. No, me gusta mucho hacer casting. Me gusta últimamente. Estaba haciendo comerciales de televisión, hice un comercial de Toyota, hice campaña de Levi's. Y qué haces en el comercial de Toyota? En el comercial de Toyota. O es el güey cool que está sentado atrás diciendo vamos a la fiesta. Soy la señora que está sirviendo en el comercial de Toyota. Estoy es como protagónico, son los dos protagónicos. Es una chava que va en un carro en un Toyota, obviamente. Y yo estoy en una tienda de instrumentos como que me agarraron de músico que está cool, porque es algo de yo de mí mismo prácticamente y empieza a ver como un temblor. Donde va pasando el carro, un temblor me encontraron aquí comprando mi tercer trombón. Casualmente no está padre porque se trata de que donde pasa el carro tiembla y hay como cambio, un cambio de atmósfera, entonces al final salgo yo volando de la tienda, así con los instrumentos volando hacia atrás del carro. No está bien padre el comercial, lo hizo una productora que me gusta mucho, que se llaman de maestros y siempre quise trabajar con ellos porque hacen unas producciones. O sea, me colgaron de un arnés durante horas en un green screen de 10 metros para subirte al coche con el huracán, para que parezca que voy volando a través del coche. Entonces, bueno, a veces vale la pena ir a los castings porque si cuando quedas y así te da mucho ánimo, pero los castings de moda pues eran diferentes porque era así como a ver, quítate la ropa. Entonces te quedas en calzones con otros 5 o 10 modelos y yo era un dude. Yo mido un 81, o sea, no soy, no soy tan bajito, pero no soy tan alto como como modelos profesionales. Ok, pero les gustaba yo porque estoy todo tatuado y el pelo y te estoy hablando cuando tenía 18 años, no? Entonces era como que el chavito pon tatuado y en Europa ya se usaban más los modelos. Así es como más anoréxicos y eso fue hace 18 años, cuando justo también México eran bastantes veces más inocente que hoy. Entonces tampoco había tanta gente como tú. No era un poquito transgresor, de hecho no tenía tantos tatuajes, pero para ellos era así como está tatuado. Y metan el tatuado, metan el tatuado entre los fresas. Entonces era como el suicide boy, pero más adelante empecé a tomar todo ya como por cursos, como que ya no me dio tiempo de estudiar una licenciatura. De hecho, cuando tenía mi marca de ropa, o sea, de modelo me vino diseñador. Tuvo una marca de ropa de modelo. Me vino diseñador porque me encantaba como todo el desmadre de atrás del backstage y empecé a ayudar con acomodar la ropa y doblar cosas. No sé y se me dio como la onda de fashion stylist, que es una cosa que sigo haciendo hasta el día de hoy. Conocí un novio que si era diseñador de modas, o sea, me empareje con un chavo diseñador e hicimos una marca de ropa que estuvimos como seis años haciéndola y en ese interme empezó a dar como más el interés por estudiar cosas relacionadas con moda. Pero todavía existe esta marca de ropa? No, ya no existe. Ok. Podemos hablar del nombre de la marca? Si no, él se llama Roberto Sánchez, es un súper diseñador de modas y tuvimos esta marca que se llamaba Te Amo y la hicimos y luego pues ya no. Bueno, fue como por seis años. Tuvimos una oficina en Nueva York y yo me dediqué todo ese tiempo a hacer moda. Nada más y mi onda de la música. La sacaba haciendo la música de las pasarelas o que me dices que tocas piano. No te veo en una pasarela como de un segundo tras el de no hacía la música en mi casa. Obviamente hacía la música y la poníamos en la pasarela, pero era música original, no era de que vamos a mezclar esta y esta canción, sino que yo creaba la música. ¿Lo veía la gente? ¿Entendía que era música original o pensaban que era un Spotify? No, no, no. Este no lo lo decíamos. O sea, en el comunicado de prensa y todo decíamos Rafa es músico, Roberto es comunicólogo y si tenía mis bandas y tocaba. Y justo como por ahí me empezó a dar como de hecho me ofrecieron una beca en la Escuela de Centro, como ya tenía mi marca de ropa súper posicionada de salíamos en Vogue, en todas las revistas, el bazar. Entonces me me buscaron de la Escuela de Centro para ofrecerme una beca. Es una escuela privada, pero es como la escuela de moda, cine, comunicación, diseño de moda, cine. También allá están muy, muy fregúne. Cámaras, no, es como que tocan tantos aspectos de la producción. Eventualmente después me interesó mucho gestión cultural y tomé varios cursos en la Secretaría de Cultura y otros privados en gestión, gestión cultural, que es un tema que me gusta mucho. En la secretaría, sí, como así. No son cursos como abiertos, como de curso abierto, sino que son como gestorías para empresas, empresas creativas como Startups. Entonces tú te inscribes y te enseñan a desarrollar planes de negocio, gestión cultural. Qué bonito. Estuve como un año yendo a cursos completos y de que full time. Y esto para distintos ya tienes 26. Ya estoy a la mitad de mis 20. A la mitad de tus 20. Ok. Y en qué momento, cuando pasó el accidente? Me estás haciendo, ¿cuál accidente? Me estás haciendo recordar como que muchas cosas. Y está padre porque puedes ver como la línea de tiempo. Sí, la pregunta es quién es Rafa. Mira, siempre estuvo ahí. En realidad creo y es como que un consejo que yo te podría o les podría dar, si es que hay uno que puedo yo dar, que cuando aplazas mucho un sueño, lo vas aplazando, que porque el trabajo, que porque la pareja y un montón de cosas, tarde o temprano explota en tu cara. Wow. Así se te viene aquí y generalmente cuando no te explota de una forma positiva, no es como que como ya sé músico, sino que si lo vas aplazando, la vida te va a ir llevando, te va a ir sumergiendo hasta que realmente te des cuenta que eso es lo que tienes que hacer. Claro, total. Y a mí siempre la gente me ha dicho es que tú quieres hacer una cosa y otra y luego quieres actuar y luego quieres hacer música y pintar y no sé qué. Y pues es como si a mí me invitan. Yo nunca he hecho escultura, pero si me invitan a tu casa o a casa de un escultor y lo están haciendo y tengo la oportunidad de con mis manos tocar la arcilla y hacer cosas, probablemente me despierte un interés no de querer ser un escultor profesional y competir, pero de hacerlo por un determinado tiempo de mi vida. O sea, como que el arte a mí me llama no nada más a la música, a todas sus ramas. Qué cool saber que esto es una normalidad. A lo mejor es parte del proceso creativo. Yo lo he visto con todos los artistas, lo que pasa es que decimos que no, porque es la presión social. Justo que tienes que ser una cosa, una sola cosa. Ok, eso es como una cosa aquí en México. Yo lo noto aquí, porque hay otros países, otras industrias donde la gente sí es actor, pero también cuántos artículos, cuántos cantantes no se han ganado? Grammys, cantantes que se han ganado Óscares, pero es exacto, modelos que se vuelven cantantes, modelos que se vuelven actores, actores que también pueden ser modelos, diseñadores de moda que terminan siendo diseñadores de interiores. Digo, siempre está como con el arte. Sí, entonces yo veo yo leyendo biografías de artistas, etcétera. Dije, pues por qué no? Solamente lo que sí creo es que si tienes que enfocar más tu atención y tu inversión en una sola. Entonces, por ejemplo, yo antes dejaba que la moda jalará la música, entonces metía mi música en mis pasarelas, en mis fashion films. Ahora es al revés. Ahora meto mi moda en mis videoclips, en mis presentaciones, en mi look, en la imagen que hago para otros artistas. Es cosa de creativos. Yo creo que sí. Mira, yo en Guadalajara estuve trabajando de profesor en una universidad de moda. Historia de la moda, producción de pasarelas, marketing, personal branding, o sea, estuve casi dos años dando diferentes materias. A qué tipo de estudiantes? En la carrera de diseño de moda, diseño de interiores y diseño de imagen. Pero chamacos, chavas, sobre todo, 80 y 90 por ciento mujeres, 10 por ciento chicos. Ok, gente muy joven que están empezando la universidad o a la mitad de las mejores experiencias de mi vida. Así que me cagado, porque además es como lo que tú no estudiaste, lo acabé enseñando, tú enseñándolo, como que toda esta cuestión de la licenciatura y del papel y todo eso. O sea, sí, lo entiendo perfectamente todo lo que es la escuela, la educación, etcétera. Pero yo creo que hay casos de personas. Espero que es el mío que hemos logrado hacer mucha más carrera que alguien que tuviera licenciaturas, maestrías, etcétera. En la sombra que se enseña ahorita que hablas de pasarela. Yo wow, hay gente que enseña a pasarela. No manches, sabes? Es como decir, no es todo un tema, es toda una materia. Ha sido un semestre completo. Ajá. Cosas que yo tuve que estudiar para poder enseñar. Y alguno de esos chamacos hoy está haciendo algo que sepas o que sí, muchísimo. Sabes cuál es una súper satisfacción? Cuando yo veía muchos alumnos que decían tenían, eran un poquito como yo era más de joven de no me voy a salir de la escuela porque yo soy un chingón y yo ya con que me vaya a México o a Nueva York. La rompo. Y yo los convencí de no, porque te lo juro que ese papel te va a servir a donde vayas. O sea, son dos años más de tu vida que se van. Y si eres un chingón ahorita, imagínate en dos años con un papel universitario, etcétera, lo más chingón que vas a hacer. Unos hasta la fecha me escriben de oye, lo que tú me enseñaste siempre se me quedó grabado. Qué chingón. Pues fue una etapa súper bonita de mi vida, así de que de las mejores. Pero de repente me invitas a cantar en este acústico que te digo que tuvo en la teatrería. Ajá. Y canté coros, no hice coros con ella. Detente ahí en segundo. Cuéntame de por qué se mueve ya estuvo entrevistada acá. Cuéntame como de tu relación con Semua. Qué pasó? Cómo me explico? Es como donde se conocen? Por qué? Es que ese es otro video entero. O sea, yo conozco a Semua. Ella tenía 16 años y yo mis 18, 19 años. O sea, yo la llevo. Es menor. Es menor. ¿Cuál? Semua tiene 21. Es una bebé. Ahora le produje una canción para su último disco, el disco de covers. Qué canción le produjo? Todo lo que quiere. Ok. Everything she wants. De WAM. Y anteriormente le hice un remix para Hombre de Ojalata y anteriormente un remix para Zeus y su primer single del de Fashion Victims también lo produje yo. En realidad fue como un juego entre ellos y yo trabajaba. Bueno, no trabajaba, vivía en un estudio de música. Tenemos un estudio y yo tenía un grupo y pues se me tenía ahí 17, 18 años. un motivo por el cual se te llama para que vengas al acústico. Vengo al acústico y pues obviamente me quedó como una semana y me sentí en casa de cierta forma, como que empecé a la gente muy positiva, así de no. Y por qué no regresas? Y mira que podríamos. Entonces te empiezan a proponer. Acepto un par de proyectos, acepto un par de canciones y entonces tengo que estar viniendo más y más y más hasta que llegó el grado que termine mudándome de vuelta aquí hace dos años y medio. Ándale. Otra vez. Dices entonces que hay que enfocarse en alguno de los muchos rubros. Cuál es tu enfoque más grande de todos los rubros creativos en los que has estado ahora? Que ya no es moda que tengo entendido, aunque no soy Photoshop, pero bueno, ya no es moda. Yo sabía que para que me tomen en serio la música, pues qué es lo primero que tienes que hacer? Pues música. No, pues sí. O sea, tienes que yo pensaba no sé, inscribir una empresa, abrir un mail, tener un website. No, o sea, también, pero es toda esa plataforma la puedes hacer y no la vas a llenar de nada si no tienes música. Uno de mis fuertes es escribir canciones. Ok, o sea, canta autores, eso es como que Rafa Cuevas guión canta autor y luego ya añadele todo lo demás. Me di cuenta que escribo canciones rápido, me quedan bien, me gusta hacerlas, puedo hacer dos, tres al día cuando me siento inspirado y dije dos durante dos años me voy a dedicar a componer, o sea, no me voy a estar preocupando por grabar, sacar el disco, etcétera, tocar en vivo, llenar un teatro, lo que quieras. Me voy a dedicar a escribir canciones y tener un producto que empezar a enseñárselo a amigos, productores, a colaboradores. Grabé nueve canciones y decidí sacar mi primer disco hace dos años, en 2016. Justo cuando me regresé, regresé con un disco bajo la manga. Ahorita para todo lo que has hecho. Como que descubres después de mucho hacer rock que canciones y tocar y tocar creas un sello personal. Sí, se hace solo. No es una cosa que lo super traes en eso. Entonces me cayó el 20 de repente y ahora me rebasa el que por qué te demoraste tanto en hacer tu música? Porque además soy muy fan. Es que toma lo que tomas. En realidad ya cuando volteas para atrás, si te detienes un segundo de tu vida y recapitulas así de todo lo que ha sucedido, las cosas tienen su debido tiempo. Te explotó en la cara el tema de música? No me alcanzó a explotar en la cara casi. Ok, casi me explotó en la cara hasta que dije tengo que dedicar a eso. Ya o ya tengo como además. Tengo como tengo, pero es que es también una inversión. O sea, es en qué inviertes tu dinero, en qué inviertes tu tiempo. O sea, yo lo invertía todo en rollos de tela, en colecciones, en fotos y actualmente lo invierto en se reinvierte en mi propia música. Sí, sacas un disco, lo publicas en Spotify. Tienes algunas rolas que se han estado moviendo. De hecho, pusieron tu música en el metros o me lo inventé? Eso fue más actual. Eso fue más actual. Ese disco lo yo sabía que lo iba a lanzar y lo lancé para hacer ese disco. Hice mi propia disquera. Ok, no tengo disquera, no me voy a ir a tocarle a todas las disqueras. Como ya lo he hecho durante 10 años. Ok, no tengo broncas, hago la mía, no hago mi disquera. Por qué no? A todo esto mi meta, a lo que te iba a decir es que mi meta fue escribir música y ahorita estoy enfocado en presentarme en vivo. Claro, o sea, tus metas van cambiando. Para mí presentarme en vivo es donde más trabajo, donde más gano, donde más experimento, donde más aprendo y donde más bonito se siente. Está cañón. Y antes me gustaba mucho estar en el estudio, todo el día en el estudio grabando música y me traía mucha satisfacción. Hoy por hoy ya no quiero ver los estudios, como que voy, grabo mi voz, bye y ahora quiero estar en los escenarios. Ah, bueno, sí, total. Que es cuando ya llevas tu mensaje. Para la gente que quiere potencialmente entrar a música o quiere meterse en esto, hay dinero en este modo de vida? Así o es la historia del artista pobre? No, no, no. Y además hoy por hoy yo creo que antes estaba más difícil porque antes tenías que esperar a que te firmara una gran disquera, a que te descubrieran productor o a que te hicieran como un producto, porque sabemos que hay artistas que están desarrollados como un producto. Total. Son fórmulas. Está bien, pero hoy por hoy tú te puedes hacer tu propia música. Hay software, hay computadoras, hay estudios, te puedes armar un estudio en tu casa, tú te puedes hacer tu video, tú te puedes hacer tu página web. O sea, tú te puedes lo que hago yo. Entonces tú te depende de ti. Qué tan, qué tanto alcance tengas, qué tanto tiempo le inviertas? Siento que hoy es más fácil convertirnos en artistas, tener reconocimiento y ganar dinero de esto que lo que tal vez será antes. Cuéntame un poco acerca de la comunidad LGBT en tu trabajo. Lo digo porque entre músicos y artistas siempre es este cuento de o un amor a lo que se hace entre la comunidad o un. Perdón, pero yo soy DJ y yo circuit ni lo miro. No hace sentido y yo sé que conoces gente así. Cómo te sientes tú con eso? No convives con la bandera, como que tocarías una marcha, ese tipo de cosas. Son muchos temas como que si te vas al pasado y a la historia, pues sí me tocó una, me tocó una vez golpea un joto. Mentiras, una vez un pinche joto. No es más bien me tocó a mí. O sea, yo nunca sufrí de bullying ni nada por por el caso de ser gay, pero he visto a la industria avanzar muy lentamente a pasos de elefante en ese tema con los artistas. Entonces todo el principio de mi carrera podría decir que sí fue un tema y batallé un poco por el tema de ser un artista gay, pero es que como que yo ni siquiera me cabe en la cabeza eso, como que artista gay, pero bueno, ellos lo quieren estandarizar así. Tengo estoy muy peleada con las rolas heteronormadas en general, no me choca que existan tantas bonitas canciones de amoríos que son de hombre y mujer. A mí me gusta mucho Mecano siempre desde que era niño. Yo decía por qué ella canta como a ella y mi mamá me decía no es que no es lesbiana, es más bien pues es un poema que está hablando una mujer. Ya después yo, por ejemplo, con grupos de música que tenía donde mis compañeros de grupos eran heterosexuales, pues me pedían mucho cambia la letra, cambia tu forma de moverte en el escenario y yo pues yo me veía a mí mismo y decía bueno, pero tampoco es que estoy saliendo vestido de nada. O sea, estoy saliendo a ser yo y siempre me ha costado como un poco ese tema. No lo entiendo. Yo más bien soy el que no entiende a las personas que son anti LGBT. Como que a ver, no te vengo a vender con quien me meto en la cama, te vengo a vender. Esta es mi música y lo que tú haces. Ajá. Como eres? Y no sé qué. pero a la mitad de mi carrera, hace unos años y veo que está cambiando mucho el tema. Inclusive que se puso de moda. Entonces hay muchas marcas que antes, que antes jamás hubieran apoyado una nada, no nada que tuviera que ver con el tema. Y ahora ya tienen su carrito alegórico en la marcha. Pues porque las marcas siempre se van a acabar adaptando. Es una cosa que los artistas tenemos que entender. Las marcas se van a adaptar a nosotros. Eventualmente, probablemente terminen o copiando o usándote. O usándote para representar eso de nombre de ellos, que también de paso el por qué hay muchas marcas teniendo correctos alegóricos, porque luego así mira, si en la marca trabaja mucha gente LGBT, la transfobia, la violencia contra las mujeres, contra los gays, contra los animales, contra los ancianos. Son cosas que sí me emputan, pero no ando ahí políticamente gritando por mis derechos y tal vez debería un poquito más. No sé a veces el mero hecho de que seas una persona abiertamente LGBT ya lo hace. Me explico porque del otro lado hay artistas que solo son LGBT. Me explico cómo va a dar un ejemplo que seguro es súper falso, pero para que me entiendas es como ese DJ que solo toca en la puri hace sentido y que le dicen oye, no quiero tocar. No es que yo como que sabes también o al revés, como ese DJ que solo toca en X bar en la Roma y que le invitan a tocar en la puri y dice no, 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 yo no me meterá y no pedo eso y yo sí admito la audiencia de la puri es muy diferente la del bar en la Roma con gustos diferentes, con necesidades diferentes y con intereses diferentes. Pero no es justo la Ciudad de México, la Ciudad de México siempre ha sido ese lugar donde todo converge. Entonces no algo nos ha pasado en los últimos años como que nos han dividido de cierta forma en el mundo publicitario, como en grupos de vacas y entonces ya no puedes hablar con una si eres de B no es como si eso se tiene que romper y se va a romper porque esta ciudad no es así. Estas ciudades donde todo converge el mundo no es así en el mundo no debería ser así generalmente. Yo siempre he estado fuera del closet y he tenido mis parejas y salgo de la a la calle de la mano. O sea, no tengo un problema con eso. No creo que tenga que ver con mi música y siempre a mí me gusta mucho escribir poesía y leer poesía. Siempre he buscado que mis letras se puedan proyectar a todo tipo de gente. Entonces no manejo mucho el él o el ella. Hay gente que me ha dicho no, pero deberías escribir a un hombre así. Tengo canciones que inclusive tienen el nombre de un chico. La mayor inspiración bueno para mí es el amor que son las historias de amor. También son cosas que me cuentan mis amigos. O sea, no soy como confidente. Entonces a veces amigos míos me cuentan historias así de que no y me cortó y me aventó el vaso y me dijo. Entonces todo eso yo después como que lo hago canción hasta les pido permiso de Oye, sale un este tema ahí porque son esas palabras como hay una canción que escribí que se llama Poco Loco y la escribió junto con Semua que dice una mujer no le lleva flores a un hombre y Semua canta en esa canción de mi primer disco Poco Loco porque Semua le manda. Esa es muy romántica y me gusta mucho que es de las pocas personas que yo conozco que mandan flores. O sea, ya la gente te mandan una flor, te la cortan. Allá abajo te mandan un emoji y lo que sea un mensaje por WhatsApp feliz. Si mira, si a mí ya me mandan una flor por WhatsApp en emoji, ya me emociono y es así como de que wow, hombre contemporáneo le mando flores a un galán que tenía y escribimos la canción sobre eso ahí en el piano de su casa y escribimos una canción sobre esa. Por ejemplo, la escribí con la historia de ella, o sea, ella me estaba contando cómo se sentía y ya más tarde yo escribí la letra de esa canción, pero tengo canciones pues que sí, obviamente son para mis exes, inclusive en un first date he escrito una canción para una primera cita. Wow. Todos los días hago música. Todos los días me levanto, toco guitarra, grabo voces, toco piano, algo hago. Entonces obviamente si estoy inspirado porque anoche pasó algo romántico, la letra va saliendo un poquito con eso, la inspiración está todo el tiempo rodeándote, está allá afuera, es nada más tu percepción y abrirte pues a ella. Sí, entiendo mucho de eso, pero si requiere disciplina, o sea, la gente cree que uno como músico es va al estudio y te tomas unas chelas y fumas mota y sale la rola y lo ven así como muy no es así, o sea, yo prefiero trabajar mi música en las mañanas que en las noches, por ejemplo, 9 de la mañana, prendes los monitores, empiezas a hacer música para las 2 de la tarde, ya estás libre de eso. Siempre me ha acercado con este tema de gente que tiene mucha disciplina, poco talento, sabes? Y hay gente que la trae y no tiene disciplina y no tiene disciplina. Tú qué opinas de eso? No, como que equilibrio, equilibrio, equilibrio psicológico, creo que tienes que lograr un equilibrio entre tener una vida personal y tener una vida creativa, entre tener una vida creativa y tener una vida profesional, entre tener una vida profesional y tener una vida burocrática y se vuelve como una especie de fractal. Pero yo encontré en mí que para mí principalmente es estar bien psicológicamente, emocionalmente, económicamente, profesional, o sea, cosas que son mi vida antes que el arte o antes que otras cosas, o sea, tener una vida tranquila, dormir bien, por ejemplo. Bueno, última pregunta y no más para la gente que está viendo esto y que quiere estar en música, moda, creativo o la pequeñines. Si se puede. Exacto. La pregunta es si alguien quisiera ser tú. No, no se lo recomiendo. Si alguien quisiera, se inspiró por esta entrevista o te viene siguiendo ese ratito. No manches, ese Rafa está bien chingón. Qué consejo le darías? Le diría que que lean biografías de otros artistas para que vean. Hay artistas que ya hay que cómo te puedo decir? O sea, son fórmulas, son fórmulas. Puedes seguir ciertos patrones, ciertos caminos que ya están hechos y que tú crees que no. O sea, como que ves puertas cerradas y es como no, pero hay maneras y yo creo que hay artistas que han luchado mucho. Artistas como David Bowie, Prince, Madonna, Michael Jackson. Hay carreras Amy Winehouse, Lady Gaga, hasta contemporáneos o desde los Beatles, The Beatles. A niveles de cultura, lean carreras de otros artistas. Lean libros de mercadotecnia, de música, de formas y a nivel personal y espiritual. Hay que seguir tus sueños. O sea, yo sé que es una frase que suena cliché, pero es que es verdad. O sea, por eso los artistas acabamos diciendo de sigue tus sueños y tú me puedes decir ahí. Pero pero cómo lo sigo? O sea, dónde están? Ajá, sí, claro. Pues es que escúchalo, o sea, está dentro de ti diciéndote quiero ser cantante, quiero ser modelo, quiero ser youtuber y todas esas cosas que tú piensas que están mal. Entonces hazlo, entonces párate y hazlo. Yo sí me pude haber ahorrado varios años de carrera, o sea, no, no te voy a decir mentiras. A lo mejor lo que estoy haciendo ahorita lo pude haber hecho a los veinticinco, veintiséis años si realmente hubiera seguido mi voz interior. Lo cabrón aquí es tu familia nunca te dijo no lo hagas, no? Me dijeron haz lo que quieras, tú haz lo que quieras, porque están estas historias de quiero tocar guitarra y tu papá mamá diciéndote no vas a salir adelante, no, pero a ti no te pasó. No, ahí está la guitarra, tócala, tócala, sí, no, es que ahora quiero hacer esto, no, ok, hazlo y aún así te tomó un chingo de tiempo sentar cabeza así lo que quiero hacer, pues porque eso no quiere, eso no quiere, no quiere decir que sea disciplina, o sea, me me dejaban hacer lo que yo quería, pero tampoco quiere decir que me estaban encaminando en una sola cosa, no? Y hay gente que le ponen muchísima disciplina a la familia, a los padres, pero no los están encaminando en su verdadero talento. Lo único que queda es uno mismo seguir ese sueño que tienes, sigue tus sueños, no hay, te va a explotar en la cara, si no? Exacto, me voy a quedar con eso, hay un bucaque de sueños y no, perdón, pero cuidado que te explote en la cara, porque no siempre es placentero, o sea, un globo lleno de agua no es muy placentero. ¿Dónde te consiguen a ti? ¿Dónde me consiguen? Bueno, redes sociales. Este, mira, Instagram, Rafa Cuevas Mex, Facebook, Rafa Cuevas México, Twitter, Rafa Cuevas Mex, mi página, rafacuevas.com, Spotify, Rafa Cuevas, o sea, es que el proyecto se llama Rafa Cuevas, entonces, como lo buscas, lo vas a encontrar, curiosamente se llama como yo, yo me llamo como él, pero pues buscas mi nombre en Spotify, ahí está, y no quiero decir, just google me, pero pues just google me, y que más? Pues busquenme también, porque estoy haciendo mucha música, estoy haciendo muchos videos, también produzco, entonces, si por ahí hay gente que quiere empezar a hacer una canción, o gente que quiere ver cómo hacer un video, pues si me contactan, pues por mis redes, soy el güey que contesta, y que... Eso está muy bonito, está muy chingón, pues este, muchas gracias por venir acá al sillón de Matup, está hecho el sillón del gato, y síganlo. ¡Gracias!